¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessur, continuamos en Pokémon Ultra Luna en el canal A puntito de entrar en la jungla umbría Vamos a ir directamente a por la prueba de la capitana Lulu A ver que tal está, si ha cambiado algo o no, porque por ahora llevamos bastantes sorpresas Con los Pokémon dominantes, sobre todo el de Maruakalona, así que chicos, vamos allá No me demoro más, ¿vale? Al lío, al lío Voy a poner el Z-Mub, un segundo, un segundo, un segundo, que esto no he pensado Voy a poner el Z-Mub volador, pero ya, ¿vale? Un segundo Esto es bueno ponerlo, el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí no lo pillé! Es verdad que aquí no lo tengo, lo tengo en el Pokémon Vale, vamos a poner Pyrostal entonces Lo tengo en el Pokémon Ultra Sol, ¿vale? En la cual de Kirate se pillaba, sí, cambiar el periscopio Poner el Z-Mub fuego, porque nos va a hacer falta seguramente encontrar el Pokémon planta que sea Que no sé cuál va a salir de capitana Lulu, así que vamos allá Hay que pillar tres ingredientes, por lo menos en Pokémon Sol y Luna y cocinar con ella A ver, ¡Bienvenido! Ha llegado hasta la jungla Umbria, el área de la capitana Lulu Y directos al plato fuerte, ¿estás listo para afrontar mi prueba? ¡Sí! ¿Vale? Por supuesto Tú y tus Pokémon complementáis como los ingredientes de un plato al de alta cocina No me sorprende que Ketapu Koko te entregara la piedra brillante, eres más que digno Dice, todo listo, la jungla Umbria te espera, que comience la prueba Vale, chicos Ok A por la prueba de la capitana Lulu La jungla Umbria te espera como ser vivo Y me dice que el plato recomendado del día va a ser ¿Qué tres ingredientes? Seguro, ¿no? El Lulu es pezada de la casa No es de hostia Vaya ango, miel y una raíz grande ¿Vale? Y el zurrón para guardar los objetos Ok Hay dos o tres objetos ¿Vale? Miel Tampoco hay que pasar con la cocina Vale, de acuerdo A por el primer ingrediente A ver, ¿dónde lo lleva? Por allá Me obliga a ir por ahí, ¿no? Esto es diferente Esto no es igual ¿Qué es eso que brilla? Son Fomantis por ahí Eso es diferente Esto no es igual que en la cocina de su luna, ¿vale? De hecho, ya no nos acompañaba Se quedaba quieta Vaya Parece como los Fomantis tienen un poco de miedo ¿Habrás ahí toda tu fuerza? Por aquí lo tengo que poner para contar la valla sango Pero también verás Fomantis Ya que esas vallas son su mayor Su mayor favorito, dice Si coges una valla sango A la que le tenía el ojo Echado un Fomantis No le hará mucha gracia A ver si es cuando le haya reunido todos los ingredientes Vale, o sea que eso será la valla sango A ver Vamos a ver Sí Vale, la recojo Ya está Ya tengo la valla sango Voy a buscar Hay una meta ahí, vale Pero por ahí no se puede entrar Vale Item por aquí Super poción Y que pasa si Le doy a ¡Ah, mira! Ahí hay Fomantis ¿Qué creen? ¿Esta o esta? Yo creo que Uff, esta no parece que lo miren, ¿no? Aquí hace un ruido Cuando... Antes de hacer un ruido Voy a pillar... ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Puedo cambiarla! ¿Y para qué vale cambiarla? Se escucha un ruido cuando pillo esta, ¿vale? Concha que a las otras no me ocurre Me llevo esta Me llevo esta, ¿no? Si tendré que hablar con ella, ¿no? Ahora, ¿eh? Vengo a darse un ingrediente Pero esta es lo que quieres Te digo porque si algún poco Me hubiera echado un ojo Solamente se picará contigo Y te perseguirá para recuperarlo Eh... No hay problema Vale Andando por el siguiente ¿Vale? Está fácil como seguirla, ¿no? Uy, ya salió de ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he quitado la valla que quería! Vale Lo mismo, ¿no? Vale Aquí la miel Voy a hablar con Kiawe ¿Dónde hay flores? Vale Donde haya flores No te metas Dice que si no Te seguirán Pokémon Es decir Que te voy a pillar Los que supone Que no hayan Que no hayan muchas flores ¿Para qué? Para que no me siga Y el balazo Buena MT, ¿vale? Buena MT ¿Qué tengo que hacer Para que no me siga? Oye, ¿qué nivel está Rockcraft? Que tampoco me quiero pasar ¿Qué nivel está? Vale, 20 O le quedan 4 niveles Vale, estoy tranquilo Que le funcionan 25 Pero tiene que ser una hora Especificada en Pokémon Ultra Una diferente Que la de Pokémon Ultra Sol Pero bueno También valdría cambiar la consola A... Cambiarle el... El... La hora de la consola Y ya está ¿Vale? Vale, ahora que pillo ¿Qué pillo? ¿Dónde hay que hablar? ¿Con las flores? ¿Con esta? Vale, sí La pillo de aquí Mismo Miren el zurrón Lo tengo No hay ningún item más Por ahí, ni nada No, no parece que haya nada más Esto la... La... Musgo No parece que haya nada más No está... Ah, yo la Reivi Estaba dándole la A Todo el rato Vale, nada, 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 nada Ahí también Para cambiarla, supongo Así que nada Esto es ¡Sí! No hay problema Este, ¿vale? A por el siguiente O sea, la Pokémon de ahí No me lo puedo creer ¿También? Raíces Lo mismo, claro Vale, voy a intentar Voy a intentar evitar Que sea un subwodo Porque si lo hago No sé para qué No sé qué pasa si lo hago O sea, la verdad No sé No sé qué me van a hacer Ahí está la piedra ahí No se puede mover Con fuerza A ver este Este Voy a quitarle esta Raí Grande Vale, Raí Grande El zurrón Voy a hablar con el señor Nereida La señorita Nereida Mejor dicho Sí Vale, agua fresca No, no, no Creo que no la prueba No, no Vale, no, no Tranquila, tranquila Me quedo, me quedo Provo curación Vale Pues nada, chicos Ya está Ya coge la Raí Grande Se tengo que entregar Este Pokémon está primero De todos, por cierto Jaulucha Vale Voy un poco Un poco para empezar Y luego otro Rakat Vale Ok Sí Sí, sí Te lo doy, te lo doy Sí Vale, ya está todo Todos ingredientes Vale, ese no era, ¿no? No, no parece que haya venido ningún Pokémon Vale, vale Ok Todo listo Tiene que gastraído He venido por la vallango Fomantis Vale, ya está Si se supone que no hemos cogido el ingrediente El que quería un Pokémon Nos va a venir a pegar Entre comillas Va a querer recuperarlo Así que nos vamos a enfrentar Contra un Fomantis Y contra un Confei Porque los dos han visto Que me perseguían Vale, ok Ya entiendo El que era diferenciar Si pillaba el de no El de un Pokémon o no Que puedes evitar esto Pero bueno Tampoco me ha costado mucho Me voy a comprobar Es un golpe y ya está Tampoco me ha preocupado ¡Vaporion! ¡Sube de nivel! ¡Vamos! Que va a venir muy bien Contra Myla Por favor, Vaporion Sube de nivel Pero ya A ver ahora Dice Vaya, parece que cogiste Una a la que le había echado El gojo Se fue a Mantis Lava llangos Fuego lento Faye Claro, el otro El otro Le hemos cogido la miel A Confei Así que también viene A recuperar su miel Menos mal que no hemos Pillado la de su duodo Pues a veces También vendía su duodo A recuperar su ítem Ok, Confei Te corta paso por cierto Chicos Muchas gracias Por todo el apoyo A la serie Espero que dejéis Un buen like Como siempre Si os está gustando La serie Que yo vea Que es mola ¿Vale? Que es la única manera Que tengo yo De comprobar Si os está gustando O no Cada capítulo Y como siempre Espero que lo estoy disfrutando Ya sabéis que a partir De ya Más o menos Van a venir Eso va a picar Eso va a picar Eso va a picar Un poquito Y voy a decir chicos Que ya sabéis que A partir de ya Va a venir Serie Más aparte Capítulos O sea Serie más capítulos Va a venir capítulos Más aparte Algún que otro combate ¿Vale? Ya vamos a retomar Prácticamente los combates En el canal ¿De acuerdo? De hecho Hoy hay una Metrónomo Battles Ya en luta absoluta En luna Contra el señor Pequeñez ¿De acuerdo? Después de los dos capítulos De hoy Viene un capítulo Ahora luego Otro capítulo Después Vendrás a Metrónomo Battles Y así sucesivamente Todos los días Habrán capítulos Para que terminemos La serie Y combatitos ¿De acuerdo? Así que tranquilos Por eso Que va a haber de todo Para todos los gustos Chicos ¿Qué se dice? Colmillo en un gran confe Por favor Cae ya Que me estás costando Beso Eso me confundía Creo Vale Le puede pegar un golpe más No te confundas No te confundas Y uno más Solamente te pido Que le golpes una vez más Por favor Toracad Bien 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 Vale Confe ya caído Y como el Sudwold Supone que no me ha pillado No tiene por qué venir No tiene por qué Luego Atalaga Rokranle 21 Cuidado con los niveles de Rokraf Que no evolucione al diurno En este caso O al nocturno Depende de qué hora De esté del día Vale ¿Qué dice? Parece que ese confe Le había echado el ojo A la miel que ha extraído Lo mismo que antes El hueso grueso Ahí está Kiawe Nerey de Lulu ¿Ya está? No ha venido ¿Veis? No ha venido La hierra ahí grande ¿Vendrá Sudwold o no? No No ha venido Vale La pizca Y está cocinando La capitana Lulu Listo Marchando Lulu Especial de la casa Ya tal vez lo hacíamos nosotros Ahora eso solo luna Lo hacíamos nosotros Dándole a machacar Le decía Machaca, machaca Le decía Matraca, matraca Vale Ahí viene alguien ¿Viene por la espalda? Mía, ¿no? ¿Quién es? Vale Aquí no ha cambiado Chicos Lurantis ¿Vale? No sabe que algo Algo ocurra raro Ha venido Lurantis Que por todo Sabes que De mis Pokémon favoritos De tipo planta Me gusta mucho Lurantis Es así Y me alegra Que sea ella Que sea ella Que no haya cambiado Lo que pasa Que ahora Quiero subir a la defensa La velocidad El ataque Con la esta La velocidad Vale Ya sabemos que es un poquito lenta Jaulucha Voy a hacer una filagarras Porque solamente va a llamar a alguien Y encima estoy tocado con él Uff Sí Eh, a filagarras Me la voy a jugar Fijera X La aguantamos, ¿no? Bien, bien Sobrado A filagarras Va a aumentar más el ataque Y ahora por ella ¿Vale? Aliados Ya empezamos Ya empezamos a llamar aliados ¿Quién será? Quecleon Uff Pues me da Yo creo que me da lo mismo Voy a pegar golpe aéreo ya A ella A ver cuánta vida le quitamos A Lurantis Le vamos a quitar bastante vida Creo yo Cuchilla solar Pero necesita otro turno Necesita otro turno Para realizarla Así que Hierba única Menos mal Que es poco eficaz Menos mal Vale, está mal el golpe, eh Ya soleado Vale, eso Eso significa que puede O curarse Mucho mejor ahora O meter un O la cuchilla solar Antes de De hora Así que vamos a curarnos Nosotros a men ¿Vale? A ver ¿Qué va a hacer ella? Este nos ha Nos ha atacado Estaba tocado ya Sinte Se va a curar Vale Lo que pasa es que El sol Mejora ataques De tipo fuego Así que si saco ahora Torracadra Le puedo niñar Un buen golpe A ver qué ha hecho Quecleon Que me preocupa Quecleon Vamos a usar algún momento Roca seguro o algo De hecho respiro por eso A ver qué va a tener Puño mareo Vale No me confundas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Dale a Lurantis Por favor Dale a Lurantis Jaulucha No te confundas Venga Dale a Lurantis Por favor Dale a Lurantis Cuchilla solar Otra vez Deja la tocada Dale un golpe Deja la tocada Aunque te maten luego Deja la tocada Dale, dale Deja la lucha Bien Deja la tocada ¿Por qué digo eso? Porque la obligamos a que se cure Y luego contra la cara Vamos a debilitar No Tenías que haber caído Tenías que haber caído Jaulucha Tenía que haber caído Jaulucha Chicos Vale Vamos a hacer la misma estrategia Que se cure Golpe aéreo No, no Mejor, mejor Mejor, ya está Mejor Torakad ya la debilita Mejor chicos Torakad la debilita ¿Vale? Vale, ya está Se nos cura mejor Porque caja o lucha Y ahora con el siguiente Que saque Puño mareo Ya está, ya está Torakad Sal aquí Perfecto Se come el Zetamu de fuego No le va a dar tiempo a nada De colmillo e ignio A Lurantis Ya está Ya está chicos Lurantis Mucho más fácil ¡No me lo puedo creer! Y se cura Ahora ya no sé No, no Ya no la mato Ya no me la voy a cargar Bueno, no lo sé Está el sol Estab, debilidad Zetamu Golpe por la parte física A lo mejor sí que cae A lo mejor sí que cae Lurantis Lo iba a decir porque Por favor Por favor Tiene que caer, hombre Es un golpetazo tremendo Vale, sí que cae Menos mal Menos mal, digo Bueno, sí que cae Porque tiene un montón de cosas A favor nuestra Pero bueno Perfecto Perfecto Me da la comparación De esta Al No, contigo no A la comparación que tiene Esta prueba Con la de Maruwag Madre mía Que me ha costado O sea, con Maruwag ¿No? Se va el sol Este, bueno, no más Por ahora No ha cambiado Así que esto Le tiene que picar un poquito Uno Dos No va a saltar Crítico Bueno, bueno, bueno No sé que ha saltado Sí Perfecto Toracat Perfectísimo Bien Vaporium También ahí Vamos chicos La prueba de Lulu Terminada La tercera que quedaba ya Y última ya Lleva por Mayla Ya queda poco De la isla de Alcala Qué ganas tengo de acabarla La verdad Es que es fuerte Es que es una Fuera de serie No, no, no Mira que sí que es fuerte Tu mano o así Con esto ya Ha salido nervioso Las tres pruebas de Akara Justamente la más difícil De toda la mía La ha superado Con toda la de la ley Para mí la más difícil Ha sido la de Kiahue Tu recompensa El Fetamub ¿No? Bien chicos Vamos Vamos avanzando Y a pasos gigantados Creo yo a la serie Chicos Genial Nuevo Zetamub De tipo planta Se acabó ya La capitana Lulu Fuera De encima no la quitamos Damos un atacante ya Que va a quitar a Tauros Por ahora Quiero quitarlo de ahí Pero aún sigue Tauros ahí Aún sigue Fácil chicos Esta prueba la verdad es fácil No vale Comparado con la Ahí va a la poseer Lulu Comparado con Con Kiahue Eso ha sido Coser y Cantar Perfecto chicos Need of Ball También me va a regalar Por superar la prueba Y creo que me puedo salir De aquí No está en toda la comida Vamos ¿Qué hago? Y no le voy a comer Vosotros también Es que ahora mismo No tengo hambre Me he comido De una valla Eso es porque Seguramente está malísima La comida Mirad la cara de Lulu Mirad la cara de Lulu De enfadada ¿Ves? Tú me has pasado Para que los gusten Los Pokémon ¿Verdad? Creo que mejor Dejalo para los Lantis No quiero privarlo De placer ¿Tú crees? Pues Maylas Me dice que está buenísimo Será bastante bueno Para atraer a un Pokémon Dominante Lo será para la gente Digo yo Pero bueno Vosotros veréis Se ve que está asquerosa La comida de ella Se va a llevar a ella Que suele le gusta Hasta pronto Blesur Vale Se ve que no cocina muy bien Le pone empeño Pero no ha cocinado muy bien Un color más rico Para llegarme Bueno, según Kukui Sí que huele bien ¿Está Lulu planando Alguna de sus deliciosas retas? De ceta ñam Por cierto Luego tengo un reto para ti Parece que has superado tu prueba Ah, con acertero Perfecto Esto también te lo da Para que te pares Bo contra Mayla Pero no sé si tengo Algún Pokémon Que aprenda a conocer En el equipo Quizá Tauros No lo sé Vale Vamos como un rayo Al centro Vale Acerte de investigaciones Ah, ya me acuerdo de eso Ya me acuerdo de eso Vale La gran prueba de Mayla Tiempo roca Utiliza tiempo roca Cuando estés preparado Para jugar Para investigaciones Vale Ah, fácil Está justo debajo de esto Hacia abajo hay que ir Pero creo que no recordad Que por aquí habían A ver si aprende Alguno Alguno del este Espera Tienes el pirostal Y Tiene Tenemos algún Voy a reivir Por lo menos a este Pokémon Está ahí el Jaulucha Porecillo Hecho trizas Vale Una, vamos a Jaulucha Y Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Tenemos algún Pokémon Que aprenda Conocer Si puedo Que he dicho Tauros Pues a lo mejor Tauros Va a llegar en el momento De que se reivide un poco Y pueda reventar Puede ser que Tauros Sea la clave aquí Vamos a quitar descanso ¿Vale? Con los Pokémon Ya veremos Que hace ¿Vale? Que hace Tauros Nos puede venir bien Hierbalazo También nos puede venir Muy bien Hierbalazo Mira, esto lo voy a quitar Si, por Cola Ferrea ¿Vale? Hierbalazo Mejor para mi Que Cola Ferrea Para los Tierra y tal Así que Genial La mete aquí Yo creo que Bueno, con Haulucha Bueno, yo creo que Con Sí, claro Bueno, está Vaporium también Vamos a confiar También en Vaporium Un poquito Vamos a confiar en Vaporium Y los hierbalazos De Pikachu Y el cuerno Centro de Tauros Contra Mayla ¿Vale? Así que yo creo que Vamos, preparamos A menos Aquí había Aquí había Entradores Mira, hay una Pokémon Sí, queda este tozo Por ver Este tozo No lo hemos mirado ¿Qué? Ah, un Pokémon De la cueva Vale, 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 vale ¿Qué es eso? ¿Qué me ha salido ahí De la nada? Un Diglett 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 Prueba de Lulu, eh Prueba de Lulu ya hecha Chicos, madre mía ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto de rápido? Ok Voy a escaparme rápido Haulucha contra Mayla No sé yo Cómo irá de De Digamos de Si no se verá de mucho Porque Vale, por aquí ahora Hay otra cueva ahí Vale, un Entraor Aquí un Entraor A por él A por él, chicos A por él A por él Me llamo Ben Dice Hola, Ben Vamos a darle cañita a Ben Es una investigación Es donde conocíamos a la Pimpinela Creo Pimpinela O sí, la mujer de Kukui Si no ha cambiado Charger Un Charger Este Pokémon Con la habilidad que tiene Mola mucho, eh Es el que potencia Atajes eléctricos Al compañero Tiene que ser una pasada Con un Coco, por ejemplo Al lado Golpe aéreo Esto lo va a picar Es un Pokémon bicho Así que Tiene que picarte Un bicho, digo Uh, uh, uh Acrobata Pero es eléctrico también Es eléctrico Por eso es neutro Golpear otra vez Pero da igual Neutro Está bien Un golpe contra él Está bien De dos cae ¿Vale? Es neutro por electricidad Pero bueno No, nos ha valido igual Ha caído igual El chico Ben Ha caído Voy a avanzar De izquierda a ver Que hay por ahí También de objetos Si tiene que haber algo Por aquí Mira, una MT Una MT Una MT Una MT A la derecha Y no recuerdo Que MT era No recuerdo Que MT era Un Trumbrik Nada Ya dije que el Trumbrik No me hace falta No me hace ningún falta Tendajado lucha No Así que escapo Vaporeon No sé yo Que nivel Se llegará A un nivel Decente Contra Mayla Está ahí El nivel De Vaporeon Otra vez Otro enemigo Y hay un objeto Ahí Prepárate Dice Bueno, tengo mi hija Lucha tocado Pero creo que Contra este Se va a poder Y a Torracan Le queda tampoco Muchos niveles Para que se haya Un Incineroar Como Dios manda Le queda bien poco Ya Y tengo que tener Cuidado con Rockraft Para dejarlo Un nivel Que sea para Licano Crepuscular Y evolucionarlo Fuera de cámara Para que no me pase Desde la hora Y que evolucione A un Licano Que no queremos Que queremos Ser Crepuscular Así que Tenemos que aguantar Un poquito Vale, esto se va a reír De mi cara De los golpes De... Gumi se va a reír De mi cara Ahora mismo Ya veréis Ah, bueno, bueno, bueno De dos cae Ya está, ya está Tiene que acumular Energía otra vez Así que Ya está Vale, menos mal Menos mal Que tiene que acumular Energía otra vez Si no, nos mataba A Jaulucha Y ahora Cambiaría Cambiaría Aquí poco más sacar Cambiaría a Pikachu Para meterle un buen rayo O algo Tauro nivel 22 Vale, venga Tauro, venga Arriba, arriba Mi madre Mi Pikachu Es como está de fuerte Uy, Rograf Al 24 lo dejo en la caja Silveon Silveon Oh, perfecto Míralo Tauros Ahí vas Ahí vas con el cuerno acetero Chicos, Tauros No había hecho nada En toda la serie Pero creo que nos va a servir Por fin nos va a servir En la serie Contra Mayla Sobre todo Vale Y en este caso Contra este Silveon Nada Bajamos el ataque físico De Silveon Un cuerno acetero Como Dios manda Esto te va a picar Esto te va a picar Va a picarte Que es acero Vamos Tauros Bueno Esperaba más Tauros Esperaba un poco más De fuerza Te has quedado Como a mitad A mitad de A mitad de potencia Tauros Te has quedado ahí como Vamos Tauros Pero el vamos No es suficiente Un crítico Venga Un críticaso ahí Bueno Ese está mejor Ese está mejor el golpe Yo hago la rapidez de Silveon Madre mía La vida que deja Tauros Oh, vale Aquí es O tú o él Tauros O el niño es un buen conocetero O te gana Silveon ¡Vamos! Bien Bien Tauros Vale Venga De acuerdo De acuerdo Pero te falta un poco más de potencia Tauros Te quedas ahí a mitad Vaporeon subiendo niveles Rayo Aurora Olvidar Sí Que es hielo chicos Rayo Aurora Que es hielo Fuera rapidez Fuera rapidez Rayo Aurora Perfecto chicos Vamos, vamos, vamos No tenemos Rayo Hielo Pero Rayo Aurora Oye No está mal No está mal el golpecito Y pillamos el objeto Dame el objeto Hiperpoción No voy a gastar nada de esto Que luego me viene genial Para lo que en verdad importa Vale Otro montañón Vale Vaporeon 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 es tu momento Es un montañero Vaporeon es tu momento Es tu momento ¿Vale? Por cierto Periscopio Que vosada No tengo nada Para aumentar La fuerza de ataques Ataques de agua No pasa nada Vaporeon es tu momento ¿Vale? Dale caña montañero Dale caña montañero Vale Dale caña montañero Pero ya Dale chichita de la buena Montañero Un hidropulso ¿Quién va a sacar? Tierra Tierra ¿No? Tierra Makuita ¿Pero qué dices? ¿Desde cuándo llevo Makuita a un montañero? Vale Da igual No sufras Podemos Vamos a bajar el ataque Lo primero ¿Vale? Ataque Abajo 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 el ataque Palmeo ¿Veis? Que ya empezaba Ya empezaba Ahora me paralizará la primera No me está hallando nada Uy 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 Vale Vamos a probar Atacarle con hidropulso Va Ahora lo confundimos Venga 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 Remolino Sucio Remolino Sucio Que tiene Más cubita Ahí Rograf Es que no me interesa Matarlo con él Pero bueno Con comida Rayo Que tiene que caer Rograf Venga Bien Rograf No decepciona Chicos Rograf No decepciona Mood Bride Ahora sí Ahora sí Vaporeon Ahora sí Este sí Este ya es más normal De un montañero ¿Vale? Un Pokémon tierra O roca Es más normal Pero un Makuhita También se pueden ver Pero no es tan habitual ¿No? Mood Bride Muy buen Pokémon La evolución Mood Dale Vale Y lo pulso Vamos a pegarle Un mono y lo pulso Que aguanta más Por la parte física Vamos Muy bien Y no va a aguantar Aguantó A duras tenas Chicos Es que Vaporeon Por la parte física No eh Vaporeon Por la parte final Lo que quiera Vamos a ver Ray Aurora Ya que vamos a rematar Con eso Te la he temblado otra vez Que por la parte física No aguanta mucho Vaporeon Madre mía La vida que le ha dejado Chicos 19 de vida Pero Aurora Suficiente ya Para rematar ¿Vale? Bien No está mal Vaporeon No está nada mal Una experiencia Que te hace buena falta Me tengo que cambiar De Pokémon Porque está Bastante Tengo muchos tocados He salido de la prueba De Lulu Muy valiente Y no me he curado Mira Ahí está ¿Qué opinas sobre mi cuerpo? ¿Te gusta mi textura sobre el tacto? ¿Esta pregunta es normal? ¿Qué opinas sobre mi cuerpo? Te queda muy bien Vamos a decirle eso Va Gracias Y por eso me ha dado Rotomboala Vale A ver Más poderes Que ayer Me acuerdo que no lo dejaba Ni despedirnos Del capítulo ¿Y qué es? Sigilo Bueno Esto mola Para que no Como si fueran repelentes Vale ¿Qué Pokémon nos tiene por aquí? Pikachu No Sale defiendonos un poco Tauro es tocado Vaporeon tocado No hay nada más Por aquí Objeto ¿Y la MT qué? Creo que ya llegamos Ya hemos llegado a la parte de la MT ¿No? Uy Uy Casi me engancha ese Pokémon Casi me engancha ese Pokémon Girovil Es un golpe siniestro Si no lo recuerdo mal Vale Voy a Voy a omitir Voy a omitir al Pokémon que hay ahí Y voy a bajar por aquí Corre Corre Vale bien Ya llegamos Donde hay que ir No Un ratatá Me ha puesto Ah no era de inglés Vale Digo Si no ratatá Uno o dos se escondían por las cuevas Así que no hay más Vale Tengo que huir Vale Vámonos hacia abajo ahora Hacia abajo Hacia abajo Ya ya Bueno Ahora hay que ir a la zona de Que me dice A la Bueno Hacia la investigación Tiene que ser por aquí Aquí me puede curar Digo yo Era aquí abajo creo Bueno puedo Puedo Espérate un momento Chicos Podemos volar Claro Podemos volar Voy a Asignar esto aquí Podemos volar No No hace falta que me pegue todo el pateo Claro Mirad Chicos Podemos volar Aquí Mirad Hay que ir aquí Pues vuelo Aunque estoy cerca No 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 Estoy a un Bueno Estoy a un trocito aún A ver No 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 Vamos a ver Si no recuerdo mal Estoy a un trocito No 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 Estoy hacia abajo No 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 Pensaba Que estaba a un trocito Pero no Pero no Able sur Como quiera combatir Que me cure Por favor Vale Ah vale No 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 Menos mal Digo no quiere No quiere combatir Esto Esto hacia abajo De acuerdo Todo más hacia abajo Es fácil Vale No he perdido Ahí llegamos Aunque me he llegado Más rápido Volando Pero bueno No me he visto No me he visto A Tilo Tío Cantai Es aquí Adelante Un lío O sea Ese movimiento ¿Cómo? Cos Dice ¿Qué pasa aquí? Obvíralo Soy andada A mi tal A Blesu Dice Por el cielo Ya sé que te han hecho Mucho daño Y que no confesan Los humanos Yo siento tu dolor Como si fuera el mío Quizás las cosas Cameras Me volviese tan fuerte Como tiro a Blesu Uy ¿Y si se hace entrenadora Al final y se ve De entrenadora a ella? Molaría mucho verlo En este juego De entrenadora a ella Eh Ah Dice Ah Hola Blesu Cuanto tiempo Es el Cid El Cid Por eso te está esperando ¿Cómo han hecho las pruebas? Has hecho de seguida Debe haber sido bastante duro Eh Pues sí Bastante duro Sobre todo la de Maruak No me extraña Superar tres pruebas Debe ser difícilísimo Pero no sé si lo has conseguido Sobre todo la de Maruak Tú estás solamente Con penetrados Vale Antes de entrar No entres No entres No entres No entres Vale Bien Porque tengo que pillar esto Dome insignia Y aquí Una PC de camino Otro ítem Seta grande Que eso para venderlo Viene genial Y creo que por este trocito Yo no había estado Aún Eh Otra Este trocito a mí no me suena De haber pasado por aquí Antes de entrar ahí Que tengo que entrar Déjame que revise esto Este trozo Este trozo no había estado yo ¿Esto no es edificio de Game Freak? Sí Sí que es Sí que es Segundo piso Míralo Edificio de Game Freak Aquí están los Los Eh Mi insignia Anda que no se ve Madre mía como brilla ¿Veis? Hay que mirar bien Este edificio de Game Freak No te dan nada Hasta que te pasas el juego Creo que no te dan nada Ni nada Así que No Me voy de aquí Y por arriba No habrá nada ¿No? Vamos a mirar por si acaso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe uno Lo que puede haber? Míralo Dome insignia ¿Veis? Como hay que mirar todo Uy me faltan 5 solo Para que me den otro Otro Pokémon Eh Esto es la fundación de Aether ¿Qué hace la fundación de Aether? ¿Esto qué es? Cuando aterros desaparece Por los motivos que sean Dejamos los Pokémon de sus cajas Al cuidado de un conocido suyo Si eso no es posible Lo liberamos Sin embargo Hay un Pokémon que se niega A regresar a la naturaleza Por mucho que lo intentemos Por ahora no parece Que nadie quiera llevárselo Y no creo que sea muy absorbido Para él estar Dentro de la caja Tanto tiempo ¿Una caja? Ojalá tiramos con algún conocido De ese entrenador Te voy a buscarlo ¿Que qué? Toma esto ¿Una Pokémon ajena? Me pregunto Si el entrenador Y su Pokémon No se ha detallado Aunque uno de los dos Desaparezca ¿Qué dices? ¿Qué es eso chicos? Es un objeto Un objeto importante ¿no? Tiene que ser importante No puede ser Que lo podamos tirar o vender Seguro vamos Míralo Pokémon ajena Pokémon que alberga Un Pokémon que perdió A su entrenador A precio natural De Ula Ula De Ula Ula A la siguiente isla ¿Qué? ¿Qué? No se que chicos Eso va a tener Un pequeño misterio Bueno más que nos hemos pasado Por aquí Porque esto no es normal Y yo no recuerdo eso En el otro juego En Soluna Eso no lo recuerdo Porque va a la Jena Nada de eso En serio No recuerdo nada de eso No ¿Por qué va a la Jena? ¿Por qué va a la? Pensad en el entrenador De Ula Ula ¿Qué sea de Ula Ula? No se chicos No, no se No se Hay una Drilllet Claro Pero eso es para después Después hay que metese por ahí Si no Así es como Soluna Que llegara Mayla por ahí Eh Domicinia Domicinia Quedan cuatro solo eh Pero no era un Pokémon De Esta zona de Esta surf ¿Esto qué es? Pikachu Ajá Vale me comentasteis Que había un Pikachu Con surf Seguramente sea ese Pikachu que está ahí Pero cuando complete Todo lo de la Lo del Mantine Vale, vale, vale Pues nada chicos Hay que entrar A 100 investigaciones Que está aquí Y continuar la historia Pero Voy a dejar aquí El capítulo De Pokémon Ultra Espero que os haya gustado Como siempre Una variedad Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no lo estáis Porque me ayudáis Muchísimo Ya sabéis como anda YouTube Quitando suscribiros Porque si Así que para mi es un honor Y un placer De acuerdo Estar aquí cada día Con vosotros Pero si os suscribís Si me estáis viendo Desde un móvil O lo que sea Que perdáis 5 minutos Haciéndose la cuenta Si de verdad os gusta mi contenido Y os suscribáis A mi me hace muy feliz Como la familia Crece un poquito más cada día Y si os gusta el vídeo Dejad un buen like También para saber Si os ha gustado muchísimo Así que chicos De aquí os mando un fuerte Fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente capítulo Que es dentro de nada eh Chao Chau